Secreto de un suspiro, fuma lo que quieras que yo no miro Atiro en este tonfo y me dejo llevar Soy tan leve como la lista Y ya, y ya, no queda más de lo que quiera Y tan fuerte fue, que ya no queda fue Venga, siéntate, hazlo así, ves, ves Mueve el cuello, las manos, el cabello Todo esto es bello, si tienes un camello Quédatelo, gaza, yo me quedo con el show Quédate el ruido, yo me quedo con el show Si me voy a Sevilla, y este flow ya fina Al final, ¿qué pasará en esta comparsa de ciudad? Si convive el cargán, con mi odio literal Pero hoy ya no, hoy seguro que no Porque hoy es tiempo de volverse lento Ser perfecto, perfecto, contar un cuento La ronda eres tú, y el papel también Te escribiré, escribiré Con saliva en la piel La salida de mi vida Es una sonrisa Soy borde como poco Y sigo, paso como mucho ¿Sí? ¿Ok? Con la fuerza y la ilusión necesarias para vivir Las del corazón con el sonido de cada beat Es como verme reflejado en el papel Un cincuenta de mi cuerpo que se completa con el acabo Y empiezo con seis A través de los cristales por el red de Homie Face Una ley, una marca, es un camino Son millones de chavales persiguiendo su destino Raperos, DJs y locos por el Sprite Agitan su muñeca y con los breakers los flipáis Cultura, constancia y conocimiento Para mí son las tres que manejan el movimiento El arte de colaborar no se puede explicar Pide dinero, si es que no quieres engañar Escribir para borrar, nano a veces desespera Son las tantas de la noche y visita la neve Pasa el tiempo, sigo en vela Currando una letra como si fuese la primera Me llena y siento realizado el decir joder Ya le he acabado, además cura las heridas interiores Con él me desplazo, un mundo mágico de colores Hay en posnomos y a las madrinas La fuerza de mis palabras, la fuerza Con la que el boli se aproxima Segunda parte Yo a mi señora dice Primer concierto conseguiste, por fin un polo En el escenario hay dos para ti solo No tanta experiencia como mis colegas Pero al hecho dos cojones y saco mi rabia afuera Recuerda que tú eres un laberinto con espinas Si te descuidas se te echan encima Suena bien, suena freso, flipáis Dentro de un mes anotas se las dejáis Hay que robar, nunca buscaré el dinero La descarga no mire la calidad del rapero Siendo porero, no te comes nada Nada Sí, sí, sí Y esa mierda dice ¡Bum! Estás fuerte como siempre con mi gente Con mi, a su fruto, flip, flip Soy diferente a mi, a un prado, presidente Del patito, del verso, del, insisto Versos, del, procedente a sus fronentes Ok, mire todo el pase, solo quiero al hielo Soy la roja, se queda Al hombre, no puedo, tengo un trato Bueno, es de la yotupeta, suelta la memoria Sabes que no se irá de nada Así es cuando me expreso Yo tengo un problema En verdad tengo la defensa Como que te pidan la carita Se dice que no se entrena Llevan los dos en el rap Y creen que se ven algo Hoy no se ven la rap Pero los dueños no son para los caros Ya está claro En tanto escribir, improvisar Me van a soldar a café y a espada Demostrando que en algo Victoria, esto es un perreno liso Es preciso y decisión De que se generó en el momento Otro tipo Junto de la potencia Del directo de tu grupo Más que nada porque solo son Los apellidos de institutos Fuera más de rimaderos En los que pudiéramos asistir Los pipas de mudas a América Más corrupidos No se animino Con un papel limpido Siendo un pecho y vacilo Vean por qué despido Y es rico Lo que es el drástico Ha sido demasiado prepotente Mejor que lo intento El duro en tu impreso El año chico Y no vendrá más de perfecto Algunas cuentas Además de vacilar Me enseño Cómo serán hasta que se nos sigue Territores sudeños Suelos Un futuro De los curados De todas las ciudades Temos un peligro Y vamos simplemente Por la noche Siendo a las fotos ¿Te piensas un poco? Para no perder tiempo Mire tu sufrimiento De caminar al frío Que en ese tiempo, no contento con este experimento de poder ir andando sin quemarme por dentro Y atento al tiempo que a veces pasa lento, cerrando ilusiones, alegrías y tormentos Pasaron los días, son los de Gali Marías, con este pobre don de crear poesías Contra la caligrafía de mil noches tardías, soñando con el hirio en valles de abadías Tormento del pobre que no le pesa el rico, cuyo corazón de pobre no le puede en su pico Yo sigo con mis tardes, primavera, la tercana, con poco de preocuparme, despertar por las mañanas Créanme una larga de alegrías ya pasadas, sin valentía del cobarde, sin honor, sin arraigas Apanece por la noche, las cosas ya no marchan, ni flores ni coronas, solo quedas cancha Nada que tener, todo por olvidar, la alegría es triste si quisieras manejar Las abujas del reloj, cuyo tiempo me condena, parecías tan mejor sin altaduras ni cadenas Pero la vida después de todo, no es tan complicada, con mi disque de todo Que conces en Canadá Esto no es una película de cuentas y argentino, aunque Jordan tiene ganas, pero yo siempre la quiero, si la suelta la contigo, ya no me cumplirá el día Esto es poker, no black, ya A veces veo a solas al pie de la montaña, a Ana Cusnicova, que guapa pero nunca ganan A usted, a gente bien calvo, que no es un fraguete, tiene casos complicados Estoy en una sala, veo cada 10 y 10 Si tengo dos balas, mejor veo 100 Porque mi hijo hoy puede salvarte Con Terminator 2, seguro que te asuste